Con esta inversión de mil millones de dólares y la producción de la nueva Tijuana en Puebla, estaremos consolidando a nuestro estado como el principal clúster automotriz de México. Así lo dio a conocer el gobernador Rafael Moreno Valle durante el anuncio de la construcción de la planta para la producción de la nueva línea Tijuana, que saldrá al mercado en 2017. Para producir el Tijuana en Puebla, vamos a invertir en México mil millones de dólares. Con esa inversión vamos a construir nuevas naves y líneas de ensamble con alta tecnología. Le ratificamos el compromiso del gobierno estatal conseguir llevando a cabo las obras de infraestructura que beneficien no solo a Volkswagen, sino que beneficien a todas las empresas que se instalan en el estado. La firma automotriz alemana Volkswagen tendrá una producción diaria de 500 camionetas y se generarán 2.000 empleos directos, además de los indirectos porque el sector requiere mil millones de autopartes, generando también un crecimiento en las 250 proveedoras. La producción del Tiguan Tijuana trabajó a 2.000 personas en la planta de Puebla. Además, aumenta nuestro volumen de compra de partes en México y también nuestros proveedores van a hacer inversiones importantes en nuevas instalaciones. Esta compañía alemana ampliará su planta en Puebla, la cual generará 2.000 empleos directos para producir la camioneta Tijuana. El clúster de Puebla será cada vez más fuerte, ya que va a requerir más de mil millones de dólares anuales de autopartes. Moreno Valle recordó que con las gestiones del gobierno estatal se logra la llegada de inversión extranjera al estado. Es el caso de Audi, con una inversión de 1.300 millones de dólares y la producción del Golf, séptima generación, para la cual se invirtieron 750 millones de dólares y 200 millones de pesos en obras en esta zona. Que podamos revisar la forma en que se cuantifica la inversión extranjera directa, porque cuando se tienen empresas como Volkswagen que generan recursos en nuestro país y hay reinversiones, a pesar de que el origen de la empresa es extranjero, esas reinversiones no se cuantifican como inversión extranjera. Se está revisando la forma de contabilizar las inversiones. Es cierto que en el caso comentaba también con el vicepresidente de Relaciones Institucionales, muchas de las inversiones no se contabilizan de la forma que pudiera arrojar un anuncio más claro de qué se está pasando en la economía estatal. El gobierno federal por medio de ProMéxico fue un impulsor para la llegada de inversiones del ramo motriz que permitirán mejorar posiciones en la industria. Por ello no debe sorprendernos que nuestro país sea el cuarto exportador y séptimo productor de vehículos a nivel global y con estos anuncios seguro vamos a tener una posición todavía mejor en el 2017. El mandatario mencionó que el próximo gobernador registrará un incremento en el Producto Interno Bruto del Estado porque salen al mercado las camionetas Audi Q5 y la nueva línea de la camioneta Tiguan. En el 2016, hacia finales de 2016, entra al mercado la Q5 producida en Puebla, con lo que eso implicará para la economía de nuestro Estado. Y en 2017, gracias a la inversión que hoy se anuncia, la nueva Tiguan que está diseñada específicamente para el mercado americano y que esperamos que sea muy exitosa porque entendemos que Volkswagen va de la mano de Puebla. En la medida en que a Volkswagen le vaya bien, a Puebla le irá mejor. Este nuevo espacio contará con 90 mil metros cuadrados y con la más alta tecnología para la preservación del medio ambiente, que es un compromiso de la firma alemana. Además anunciaron la plantación de bambú en la Sierra Norte del Estado para beneficio de los poblanos. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.